No porque está acá, sino porque sinceramente que lo que Daisy enseña, tú me ha enseñado bastante, me ha ayudado bastante, te doy las gracias públicamente, porque definitivamente que mi vida ha cambiado, yo siempre soy positiva, he sido siempre positiva, pero con la ayuda tuya y con ese coach, siempre quedo los días diciéndome, tienes que hacer esto, intrigue esto, y eso te lo necesito, definitivamente yo creo en Dios, leo mi libro a diario, y Dios, yo sé que te mando para que tú me empujares, porque yo soy una persona que necesito que me empujen a hacer las cosas, entonces llegaste tú, la vida me ha cambiado totalmente, tú solamente sabes cómo, luego diremos todo, pero definitivamente tengo más dinero, salud, dinero y amor, simplemente hacer los decretos, todos los días hacerlo sin cansarse, no un poquito a veces incómodo, pero hay que hacerlo, porque tú lo haces todos los días, tres o cuatro veces cuando lo necesitas, y se hace realidad, simplemente pensándolo, diciéndolo, luego se hace realidad, señores, mi vida ha cambiado, sinceramente que se lo digo, no porque Daisy está aquí, sino que ustedes tienen que hacerlo, ponerle ese énfasis, y la vida cambia totalmente, positivamente. Es decir, me gusta, muchísimas gracias, porque yo estoy feliz, tengo mucho más, mi programa volvió al aire, y lo digo ahora, que mi programa va a ser el número uno en la televisión suave, que mi programa va a ser uno en la televisión, y el número uno en la televisión, ese es el número uno en la televisión,